¿Dónde está? Tenga en la bolsa. En la bolsa, en la bolsa. Me mata acá, no, mira. Que dice el señor, me dice ese señor que toda la vida... ...que le pierdo las casas. Lo ataron de pies y manos para evitar que continúe lanzando piedras a sus viviendas. Los vecinos del asentamiento humano de Alta Palomo de Campoy, en San Juan del Lurigancho, se cansaron de sus agresiones y tomaron justicia con sus propias manos. En ese momento mi esposo no estaba, mis cuñados no estaban. Estábamos prácticamente nosotras solas. Yo tengo dos niñas. Mi cuñada tiene tres hijos. Mi otra cuñada del costado, que también alquila esa parte, tiene una hija menor de cinco años. Entonces nosotros no podemos enfrentarnos a ellos. Esta mujer, a quien cubriremos su rostro y distorsionaremos su voz para evitar represalias, tuvo que esconderse junto a sus pequeños hijos, debajo de la cama, luego de ser víctima de las pedradas de este sujeto, que responde al nombre de Elías Berrocal. Lo primero que yo hice es meter a mis hijas, o sea, quedarme ahí, meterlas bajo la cama, porque mis hijas estaban totalmente así traumadas, alocadas. Entonces yo me quedé ahí parada porque podía entrar en cualquier momento. Según los vecinos, este sujeto llamado Elías Berrocal lo que hiciera desde su casa salir por la ventana y lanzar piedras en dirección a las casas contiguas. La madrugada de este martes sucedió que él empieza a lanzar piedras a esta vivienda. Así como podemos ver hacia el fondo, empieza a agujerear a la pared. Es cuando los dueños de esta casa se levantan y junto a los vecinos lo atrapan. ¿El arma blanca dónde está? ¿Tengan la bolsa? En la bolsa, en la bolsa. Me mata acá con arma, mira. Él está totalmente en estado de inmediato, está bajo efectos de la droga, no sabemos porque siempre es lo mismo. Según esta madre de familia, esta es la cuarta vez que Berrocal atenta contra su vivienda, sin ningún motivo y bajo los efectos del alcohol y las drogas. La noche del martes, la amenazó con atacarla con un cuchillo en la mano derecha y un desentornillador en la izquierda. En este momento se le está bajando a este individuo, quien ha amenazado, golpeado. ¡Venga, callito! Él nos ha amenazado, nos ha hecho chulos, cerrados de mierda, porque al día los voy a matar a cada uno. Yo tengo mi plomo, tengo mi fierro, o sea, los voy a matar uno por uno. Por ello, esta familia pide garantías para su vida y espera que la policía y la de Pincri de la Guairona, en San Juan del Urigancho, esta vez no lo dejen en libertad, pues al no realizarles ningún daño físico, podría salir en 24 horas.